Potencial ciclón tropical se mantiene al acecho de las costas mexicanas del Pacífico, Conagua. Con probabilidad de desarrollo ciclónico, una zona de baja presión se mantiene al acecho de las costas mexicanas del Pacífico. De acuerdo a la Conagua, actualmente la zona de baja presión se encuentra al suroeste de Michoacán y Colima, y en caso de finalizar su formación como ciclón tropical, llevará el nombre de Ileana. Está ubicado a 250 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con un desplazamiento hacia el nor-noroeste, es decir, hacia las costas de Baja California Sur. La zona de baja presión aumenta a 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 60% en 7 días. De acuerdo a la Conagua, la zona de baja presión se mantiene en vigilancia y por el momento continuará intensificando por las costas del occidente. El potencial ciclón tropical provocará lluvias puntuales intensas en Michoacán, Colima y Jalisco, así como puntuales muy fuertes en Nayarit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!